¡Qué hermoso día está siendo en Medellín! Bienvenidos a Tomando el Alguito en Telemedellín. Alejita, ¿cómo estás? Ay, Alejo, yo no sé, hoy me siento divina, regia, espectacular, como que más hermosa que nunca. Sí, Aleja, te ves muy bien hoy. Lo sé, lo sé, me veo fantástica hoy. ¿Y yo cómo me veo, Aleja? Mmm, bueno, bienvenidos al programa. Como siempre, es un placer gigante tenerlos acá. Perfecto. ¡Guau! Perfecto. ¡Guau! Perfecto. ¡Guau! Aleja, una fecha como hoy pasó algo muy importante en la historia. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Una fecha como hoy nació el pajarito Jacinto. Sí, qué maravilla, de hecho lo tenemos en la línea. Jacinto, hola. Primero que todo, gracias por estar en Tomando el Alguito. Qué rico eso que nos cuentas, Jacinto. Y cuéntanos cómo te ha ido con estas lluvias. Sí, eso nos imaginamos. Jacinto, ¿y qué viene para ti más adelante? ¿En qué proyectos estás? Jacinto, gracias de verdad por todo eso que nos cuentas. Bueno, llegó el momento de la receta de hoy y Aleja se va a ir a... Alejo, gracias. Sí, hoy vamos a hacer un pan delicioso y muy rápido. Bueno, entonces los ingredientes necesarios serían... Y así queda nuestro pan delicioso para que puedan tomar el alguito con nosotros, bien delicioso. Bueno, mientras Aleja regresa acá a la sala, yo quiero... ¡Ya llegué! ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Ser tan veloz. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Perfecto! Bueno, y es momento de hablar con Mayita, que nos tiene una entrevista con el bombero encargado del Canal Parque en Telemedellín. Mayita, hola. ¿Qué más, pues, muchachos? ¡Qué rico estar acá con ustedes y con todos nuestros televidentes en este lugar tan espectacular! Y hoy está con nosotros Don Chepe, para hablarnos de cómo ellos cuidan el Canal Parque. Me llamo Carlos. Bueno, Don Chepe, y contanos, ¿ustedes viven acá en el Canal Parque? Mi nombre es Carlos, y no, no vivimos acá. ¡Ay, pero qué rico que ven acá! Y entonces, ¿qué comen? No, no vivimos acá. Oíste, querido, ¿y qué campañas hacen para que la gente cuide el parque? Bueno, la idea es que la gente no haga fogatas ni tampoco... ¿Señorita? ¿Hola? ¡Eh, qué bendito árbol más grande! Este árbol es tan alto que yo creo que lo cortan un lunes y llega a caer el jueves. ¡Ah! ¡Ay, no, no! No debemos cortarlo, ni este, ni nuestros árboles. ¡A cuídalos! En fin, qué cosa más hermosa, Dios mío santo. Adelante, seguimos en estudio con más de Tomando el Alguito. Gracias, Mayita, por esta importante entrevista del cuidado que debemos tener acá en el Canal Parque. Nuestro siguiente tema es la telequinesis. Alejo, ¿tú sabes qué es la telequinesis? Pues yo creo que se refiere a... La telequinesis es la habilidad de manipular o influir objetos físicos mediante procesos mentales o psíquicos. O sea, como un superpoder. Casi, casi. A ver, yo hice un curso este fin de semana y te voy a mostrar lo que aprendí. Ok. ¿Tú tienes ganas de ir al baño en este momento? No, para nada. ¡Perfecto! Voy a hacer un trabajo de mi mente solo con mirarte y voy a hacer que te den muchas ganas de ir al baño en cuestión de segundos. Ok, dale. Nada. No, la verdad, no. A ver, yo me concentro más fuerte. Que Alejo tenga muchas ganas de ir al baño. Que Alejo tenga muchas ganas de ir al baño. La, 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 la. Ay, ¿qué son estas ganas de ir al baño? Ay, no, ¿pero qué es esto? Ay, no. ¡Me ganó, me ganó! Nada. No, la verdad, no. Ve, me robaron la plata, entonces. Bueno, hoy la hemos pasado genial. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Sí, no se pierdan el próximo episodio de Tomando el Alguito. ¡Chao! Perfecto. ¡Guau! ¡Guau!